Esta es la historia de muchas mujeres que vivieron en una sola casa, con un solo corazón. Es la historia de Frida Kahlo y los tesoros de su casa azul. En el Día de la Mujer, conoce su historia. Frida. Viva la vida. Estreno, lunes 8 de marzo, por National Geographic. Frida Kahlo y los tesoros de su casa.